El miércoles damos comienzo al Festival de Socios de la Lectura que se va a desarrollar miércoles, jueves y viernes, o sea, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo. Nos visitan tres importantes escritores. Esto forma parte de un programa de Socios de la Lectura de CONAVID, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Y la verdad que escritores diversos, es como que estamos apuntando a distintos públicos porque son géneros diferentes. La inauguración sería con Martín Sivak, un escritor sobre todo periodista muy reconocido. Durante 2017 se estableció o se eligió como libro del año el de él, que es El Salto de Papá, que en realidad separa, más que separar, hasta este momento había sido un periodista que escribía, son conocidos la biografía de Morales, los dos tomos que hace sobre el diario Clarín, pero acá es como que se desdobla un poco y de alguna manera es autobiográfico porque el punto de partida es esta experiencia del suicidio del padre cuando él tenía 15 años. Eso sería el miércoles. El jueves, a partir de las 18, un taller con Adela Vash, que en este caso es una escritora que se ha dedicado a la literatura infantil, al teatro infantil, ha sido directora de este género en varias editoriales y hasta tiene su propio editorial. En el caso de lo de CIVA va a ser una entrevista dialogada, es decir, en lugar de la clásica conferencia o charla, es mucho más ameno como ha sido un estilo que hemos tenido en ocasión de las ferias de editoriales independientes. En el caso de Adela Vash, ella va a hacer a las 18 un taller con chicos de 10, 11 años que les guste leer, con docentes, con gente interesada en la literatura infantil. Realmente cualquier maestro de primaria o profesor de literatura que haga literatura infantil es una autora súper conocida. Y terminamos el viernes a las 20 también con Gloria Casaña, que es una escritora que se ha dedicado a la literatura romántica, a la novela histórica y a la literatura romántica. Así que realmente todos los libros acá han sido, tiene como un club de fans dentro de nuestra biblioteca porque es un género que interesa mucho. Así que como vos ves, súper diverso.